Por estas cosas, a veces me digo a mi mismo, ¿y si me paso la historia del Roach y nos vamos directamente al Unity que le folle en el juego? Porque te lo juro, me pasan estas cosas y digo... ¿Por qué? ¿Por qué? Es bastante chusta y no esconde nada. Yo creo que voy a hacer eso, ¿eh? Este lo vamos a hacer full campaña porque... Mira, es que me jode porque suelo darles oportunidades, ¿eh? Suelo dar muchas oportunidades. Pero me encuentro estas cosas y digo... ¿Para qué? No, si... Ah, sí, el mapa... Yo me esperaba que el mapa nos iba a... A dejar un poco chusta. Yo ya iba Yo ya lo compré sabiendo eso No te voy a engañar Pero también lo compré sabiendo que Si no pillaba el DLC del 4 Íbamos a poder pillar El Unity también Y con eso Íbamos a estar el primer directo diciendo Buah, pero mira el parkour Buah, pero mira no sé qué Buah, pero mira Francia Buah, pero mira tal, ¿sabes? A mí me apetece A mí Dámelo Por fin Gracias por ver el vídeo ¡Datá! El Unity es cuando cambiaron el motor de los juegos. Que por eso salió roto, de hecho. Es que son juegos buenos, solo que salieron rotos. ¡Soltad y a medio! ¡Soltad y a medio! ¡Todos los ojos! ¡Esto es ahí! Estos ríos apenas tienen corriente para un trasalante. Será prácticamente imposible maniobrar. No se trata precisamente de maniobrar. Bueno, no sé de qué se trata entonces. Apartémonos de su camino. Podemos intentar rodearlo. Nos ceñiremos a los ríos más pequeños por donde no pueda seguirnos. Y debemos intentar que no nos vean. No nos conviene llamar la atención. ¿Por qué los franceses traen un barco como este? A medida que la guerra llega a su fin, se vuelven más desesperados. Harán lo que sea para ganar potencia de fuego. No querría que el Capitán Cook se ofendiera, pero nunca había visto un navío con semejante potencia. Bueno, no es mi tipo. Todo lo francés tiene un encanto especial. Gracias. ¿Te he hablado alguna vez de Madame Renet? Ah, bueno, ese no era su verdadero nombre, pero... No, no lo es. Creo que conozco un lugar seguro para desembarcar. ¡Vamos! ¿Cuál es el plan? ¿Bombardear el fuerte? Sería una imprudencia salta de fuerzas más. Yo iré al fuerte. Averigua qué está haciendo Adewale ahí. Que el Morrigan no se aleje mucho, Gist. Por supuesto. Me aseguraré de que esté cerca y asalto. Suerte, Shea. La suerte no existe. Maestro Kenway. Vale. Yo la época del Unity me la disfruté mucho. Porque encima yo la primera vez que jugué el Unity... Lo jugué... Lo jugué un día que... Un día. Lo jugué una temporada que... Venía de Francia. Con lo cual... Es como... Veía en el juego cosas que acababa de ver en un viaje, ¿sabes? Con lo cual era... Era en plan... Yo estuve ahí. 300 años después, pero yo estuve ahí. ¡Oye! ¡Oh! ¡Oh! ¡¡Uy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Catch up with you one way or another! ¡Mark my word! ¡Time to fight! ¡Stop! ¡No! ¡No. ¡ Mega... ¡Have a taste of this! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!